Gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fabio Romero y hoy vamos a averiguar qué cosas podemos comprar con 20 bolivianas. Así que comencemos. Hace un par de días, mientras caminaba por esta ciudad, sin intención, casi que por descuido se podría decir, escuché a una señora quejarse ante otra porque decía que el dinero valía cada vez menos. Y me pregunté a mí mismo qué tan cierta era esa frase. Pregunté a mí mismo para qué nos alcance el dinero hoy en día, más puntualmente, para qué nos alcanzan 20 bolivianos hoy en día, qué podemos canjear con este billete. El 6.6% de la mensualidad en un gimnasio. El 3% de un curso de manejo. El 0.6% de unas gafas Rayback. Cinco periódicos el diario. El 60% de un corte de cabello. Seis boletos en el teleférico. 20 bolivianos nos alcanza para adquirir el 0.004% de uno de esos departamentos de ese edificio. Dos salteñas. ¿Cuántos dólares podemos comprar con 20 bolivianos? 6.91. Bueno, 20 entre 6.91. Dos dólares con 89 centavos. Otro de los motivos por el que quería hacer este video era para mostrarles el nuevo billete de 20 bolivianos. Que nuevo, nuevo, no es porque ha salido hace bastante tiempo, pero como no había hecho ningún video acerca de este nuevo billete, me dije a mí mismo que esta era una buena oportunidad. Inclusive, creo que en estos días ya va a estar saliendo el nuevo billete de 50, si no estoy equivocado. Y ese fue el detonante para hacer este video. Y también algo de curiosidad en mí por saber qué cosas podía comprar con 20 bolivianos. Nos alcanzaría para una salchipapa en este restaurante. O también podríamos comprar un pollo económico, pero para el personal ya no nos alcanzaría. Para dos ensaladas de fruta. Para seis boletos en el Teleferi. Para ocho boletos en el Puma Catar. Para un helado simple. Para tres Tucumán. Ahora estoy en un mini parque que no está funcionando, pero aproximadamente, o yo estimo, que el precio por juego debe ser unos cinco bolivianos, si no estoy muy equivocado. Así que con 20 bolivianos nos alcanzaría para unos cuatro juegos de estos que tenemos por aquí atrás. Es una especie de parque improvisado que por ahora no está funcionando. Supongo que funciona en las noches o en las tardes, no tengo la menor idea. Amigos, es hora de dirigirnos a un supermercado para ver qué podemos comprar con 20 bolivianos en un supermercado. Antes de continuar con el video, tengo un aviso muy importante. En este momento tienes que darle like al video y suscribirte al canal. Si no, no puedes continuar viendo el video. Bueno, continuamos. Un chocolate, tres gelatinas, el cereal está 28, para dos galletas, tres vinagres, casi para un café. Nos acaban de echar de un supermercado porque estábamos filmando. La verdad que ya no entiendo el por qué no te dejan grabar en un supermercado. Y es una duda con la que me voy a quedar porque nunca voy a entender el por qué. En cuestiones de almuerzo, los precios oscilan entre 10 a 15 bolivianos de lunes a viernes. Donde el almuerzo consta generalmente de una sopa, un segundo y un postre. Pero los fines de semana, les hablo de los sábados y los domingos, los almuerzos suben entre 15, 20, 25 generalmente. ¡Suscríbete al canal! Para el 5% del video de una de las ventanas del palacio de Evo. Tres licuados, una porción de piso, un boleto de lotería. Nos alcanzaría para el 20% del boleto más básico para damas gratis. Podríamos comprar 12 de estas supermini o 6 pecos. Con 16 también te alcanza para tus dos salteñas y un jugo o refresco. Para 8 viajes en minibus relativamente largos o 10 viajes en minibus relativamente cortos. Te puedes comprar 2 chirimoyas o 10 manzanas. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!